Respira y respira es el nombre de la campaña que han puesto en marcha Roche y la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón que se celebra el 17 de noviembre. Jugamos con una doble acepción de esta palabra. Por un lado, los pacientes de cáncer de pulmón tienen en este momento más esperanza que nunca. Tienen la posibilidad de respirar porque se ha avanzado muchísimo en muy poquito tiempo en el abordaje de esta patología. Y el segundo, respira. Está relacionado con respirar en cuanto a actividad necesaria no solo para vivir, sino para una vida sana. El objetivo es concienciar a través del yoga a pacientes, familiares y población en general sobre la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables para prevenir esta enfermedad. Lo que queremos dar es un mensaje de esperanza a los afectados por el cáncer de pulmón. También fundamental porque vamos a darle visibilidad al cáncer de pulmón durante este mes, que es el mes internacional. Pensamos que el ejercicio físico es fundamental tanto como mecanismo de prevención como cuando te han diagnosticado la enfermedad. La campaña ha dado comienzo en Madrid y viajará a otras ciudades como Barcelona, Valencia y Granada. Consiste en encuentros con especialistas en oncología que explican la importancia del ejercicio físico y los hábitos saludables para prevenir y controlar la enfermedad. Después se celebra una sesión de yoga. Nos apoya precisamente para que estos pacientes con cáncer de pulmón puedan respirar mejor, puedan tener una calidad de vida también mejor, un mayor bienestar físico general que ayude también para controlar los efectos secundarios que podemos causar con los tratamientos, con la cirugía, con la radioterapia. Cada año se detectan cerca de 30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón en España que lo sitúa como uno de los tumores más frecuentes. Según los expertos, el ejercicio físico tiene un impacto positivo en todas las etapas de la enfermedad. En ese sentido, el yoga mejora la flexibilidad, disminuye el estrés y refuerza el sistema inmunológico, lo que repercute positivamente en el manejo de la enfermedad.